¿Qué pasa con el partido? ¿Qué pasa con el partido? El español es un muy buen equipo, muy bien trabajado por Vicente Moreno, te puede presionar alto, que lo ha hecho en muchas situaciones, se puede poner en bloque bajo y no les haces mucho daño porque defienden bien. Es un equipo muy solidario, capaz de salir en transición rápida, ofensiva. En estrategia también han marcado muchos goles, tienen poderío físico. Estamos hablando de un español muy rico en muchas cosas, entonces será difícil.